Un hombre rescatado del mar Sin memoria Empiezas a recordar, ¿eh? No, sigo estando en blanco El nudo es como lo demás He encontrado el cabo y lo he hecho Del mismo modo que sé leer, escribir Sumar y restar, preparar el café Barajar las cartas, colocar las piezas del ajedrez Sí, volverás a recordar No recuperaré la memoria, maldita sea Ese es el problema Y con habilidades que no sabe cómo aprendió Puedo dar de las matrículas de los seis coches Que hayan embarcados, ¿por qué? Que la camarera es durda Y que el tío soldado en el rincón Pesa 98 kilos y sabe defenderse Empieza a rellenar las lagunas Porque estábamos en el mismo bando Mientras huye Descubre algo más que su identidad Eres un arma avergiada Que costó 30 millones de dólares